¿Qué tal? Buenos días. Si están de acuerdo, iniciaríamos la sesión de la Comisión de Hacienda y Presupuestos, por lo que les doy la bienvenida a esta sesión ordinaria. Y se da cuenta que en este momento tenemos la asistencia de seis diputadas y diputados de nueve que integramos esta comisión. Por lo tanto, hay quórum siete de nueve diputadas y diputados que integramos esta comisión. Por lo tanto, hay quórum legal y serán válidos los acuerdos que aquí se declaren. Estaría mencionando que tengo justificante de inasistencia del diputado Enrique Velázquez González y del diputado Óscar Arturo Herrera Estrada, solamente para que conste en el acta de esta sesión. Para el orden del día propuesto es el siguiente. En primer término, lista de asistencia y en su caso declaración del córum legal. Dos, aprobación y en su caso el orden del día. Tres, votación y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Cuatro, votación de los proyectos de dictamen de decretos. Cinco, comunicaciones e iniciativas recibidas. Seis, asuntos generales. Siete, clausura de la sesión. Se pone a su consideración el orden del día. No sé si alguien tenga algún comentario que hacer. No siendo así, les pediría si lo aprueban, lo manifiesten levantando su mano. De favor. Aprobado por unanimidad. En el tercer punto del orden del día, se pone a su consideración el acta de la sesión anterior, que corresponde a la octava sesión ordinaria, la cual ha sido circulada con la debida anticipación, preguntando en primer término si se aprueba omitir la lectura de la misma. Si están de acuerdo con omitirla, les pido manifestar levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Una vez aprobada la omisión de la lectura, se les consulta si alguien quiere hacer algún comentario. No siendo así, pongo a consideración su contenido. Quienes estén a favor de aprobar el acta, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Aprobado por unanimidad. En el cuarto punto del orden del día, se pone a su consideración los proyectos de dictamen. En total son seis proyectos de decreto que se pondrán a votación, aclarando. Son siete. Son siete proyectos que se pondrán a votación. Que se los voy a enunciar y se los voy a ir explicando uno por uno. En primer término, el 4.1 es un dictamen de decreto. Damos cuenta de la presencia del diputado Enrique Velázquez. 4.1 es un dictamen de decreto que reforma la Ley de Ingresos de Guadalajara para incorporar sanciones relativas a la Ley de Ruido. Aquí voy a aprovechar para comentar, son cuatro dictámenes que haremos en el caso de las leyes de ingresos de Guadalajara, de Zapopan, de Tlaquepaque y de Tonalá, que versan sobre lo mismo. Ustedes recordarán que en la legislatura anterior, casi al finalizar la legislatura anterior, se hizo algunas modificaciones a la Ley Estatal de Equilibrio Ecológico, la modificación que se conoció como la Ley Antirruido. Esa modificación obligó a los ayuntamientos a hacer adecuaciones a sus reglamentos municipales, les dio cierto periodo, cosa que han venido haciendo. Y una vez que hicieron las adecuaciones a sus reglamentos municipales, se ven obligados a hacer adecuaciones a sus leyes de ingresos municipales. Lo que están haciendo específicamente en la iniciativa que nos llegó, y es lo que estaríamos poniendo a consideración el día de hoy, es modificar lo relativo al monto de las multas para quienes infrinjan los niveles en cuestión de ruido. En el caso de estos cuatro municipios, las multas estaban entre los 2.300 pesos y los 4.500 pesos en el caso de Guadalajara. Zapopan estaba de 560 a 3.000 pesos. Tonalá no tenía contempladas multas por este concepto. Y el caso de Tlaquepaque los tenía de 39 a 155 UMAS, no traigo la inversión. El tema es que la ley estatal en la modificación que se hizo, contempló que estas multas podían estar entre las 30 unidades de medida y no podían sobrepasar las 500 unidades. En el caso de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, nos están haciendo una propuesta que esté en este límite de 30 a 500 UMAS, y en el caso de Tonalá lo están poniendo que estén entre los 30 y las 400 UMAS. Esto en términos de pesos, ¿qué quiere decir? Que en el caso de Guadalajara, Zapopan y Tlaquepaque, las multas quedarían en un rango, el mínimo sería de 2.534 pesos y el máximo estaría en 42.245 pesos. Solamente en el caso de Tonalá, ese rango estará entre 2.534 pesos y 33.796 pesos. Si quieren, termino de mencionar los dictámenes, y si hubiera alguna duda, lo comentamos. En el caso de Guadalajara, entonces, tiene que ver específicamente con este tema de la Ley de Ingresos. El 4.2 es un dictamen de decreto que reforma la Ley de Ingresos de Zapopan, que toca este tema que acabo de mencionar, pero también incorpora las tarifas de agua del SIAPA, cosa que ya hemos hecho, recordarán con algunos otros municipios, que no tiene mayor tema, son las tarifas que aprobó el SIAPA, simplemente Guadalajara las incorpora a su Ley de Ingresos Municipal. El 4.3 es dictamen de decreto que reforma la Ley de Ingresos de Tlaquepaque, en el mismo sentido que he platicado. El 4, me voy a brincar el 4.4, ahorita regreso. El 4.6 es el dictamen que reforma la Ley de Ingresos de Tonalá, en el sentido que les he mencionado. Y los otros dictámenes, el 4.4 es un dictamen que modifica la Ley de Ingresos del Municipio de La Barca. Este es un dictamen, quiero recordarles que en el caso del Municipio de La Barca, tiene dos años que no se hacían actualizaciones a sus tarifas, porque no llegaron al Congreso solicitudes de leyes de ingresos para los años correspondientes. Luego entonces, como ustedes saben, la ley contempla que se quedan con la vigente en ese año. Por lo tanto, pues las tarifas se han quedado, vamos a decir, estacionadas. Lo que hizo el Ayuntamiento fue una solicitud para que se dé un incremento en las tarifas. Hemos recibido una propuesta para hacer un cambio, en este caso en específico, que ahorita mencionaría en cuanto a los porcentajes de incremento. En el 4.5 es un dictamen de decreto que reforma la Ley de Ingresos del Gobierno del Estado relativo a la gratuidad de la constancia de inexistencia para el registro extemporáneo de nacimiento. Ustedes recordarán que se modificó la ley del registro civil. En este sentido lo hicimos hace poco tiempo. Simplemente estamos haciendo la adecuación a la ley de ingreso estatal para que quede claro que cuando la constancia de inexistencia es para un tema de registro extemporáneo, no tenga costo. Y el 4.7 es un dictamen de decreto que reforma la Ley de Ingresos del municipio de Gómez Farías, que tiene una circunstancia similar al de La Barca. No se hizo, no se presentó iniciativa para adecuarla para este 2019. Y en el caso de la del 2018, tuvo un incremento muy pequeño. Por lo tanto, también sus tarifas se encuentran, diríamos, estacionadas y están proponiendo una actualización. Esos son los siete dictámenes que estaríamos votando el día de hoy. No sé si fui más o menos claro en explicarlo. Si alguien tiene alguna duda, con gusto puedo abundar. No siendo así, y si no existiera comentario, lo que estaría proponiendo es votar de manera conjunta todos los dictámenes, con excepción del 4.4, que tiene que ver con la Ley de Ingresos de La Barca, para hacer una propuesta de modificación en su momento. Diputado Bruno Blancas, por favor. Para antes, si iba a hacer dos, tres comentarios. Al aumento de las tarifas del ruido que tiene Tlaquepaque, Guadalajara, Zapopan y Tonala, en las que, si bien, pues digo, es legal, está en la ley que se puede cobrar hasta 500 UMAS, me parece un poco excesivo, que de una multa de dos mil pesos proporcional, se aumente a 42 mil pesos. Considero que tendríamos que ser un poco más conscientes, y en vez de irnos a 500, mi propuesta sería que fueran, en todos los casos, a 200, para que proporcionalmente a las multas que tenían, no lleguen tan, aceptan agresivas para la sociedad, sería la propuesta respecto a estos incrementos. Y bueno, esto es respecto a estos cuatro, ¿no? De lo demás parece que no tengo dudas. ¿Es cuánto? De acuerdo. A ver, yo haría el… Adelante, diputado, por favor. Bueno, serían este y el que comentaste de la barca, que me parece sano. Tuvimos un acercamiento justamente con el presidente municipal, en el que estaban haciendo una propuesta de aumentar, para nivelar la omisión de los impuestos, que ahorita estaríamos hablando de que tendrían que estar más o menos un 10% más, en el afán de, digamos, de la austeridad. La propuesta que llegamos con el presidente municipal, que fuera del 4%, para que no fuera tan agresivo el incremento, y bueno, nos parece que tendríamos que hacer algo parecido con el asunto de las multas. Les cuento. Gracias. De acuerdo. A ver, en el tema de la ley antirruido y las adecuaciones que vamos a hacer, haría los siguientes comentarios. En primer término, efectivamente, como lo dice el diputado, es un tema que es legal. La ley contempla el que las multas estén precisamente en este rango de 30 a 500 unidades, que no pueden estar por encima de eso. En función de esa ley, lo que hacen los ayuntamientos es adecuar sus reglamentos y solicitar, una iniciativa que nos hace llegar cada uno de estos ayuntamientos, solicitar la adecuación de la ley de ingresos dentro de estos rangos que contempla precisamente la ley. Lo que yo les diría es que, al estar entre 2.534 y 42.245, en el caso de tres municipios, con este tope máximo, no quiere decir que se imponga el tope máximo. Lo que quiere decir es que, en caso de alguna falta administrativa en este sentido, la autoridad tendrá la capacidad de calificar el acto y ponerlo en ese rango. Naturalmente, habrá, por ejemplo, negocios que, por sus características, capacidades económicas y demás, tiendan al rango menor, pero habrá otros negocios que tienen una cantidad de ingresos importante que su modelo de negocio les provoca generar mucho ruido y luego entonces la autoridad debería tener, y ese fue el espíritu de la reforma en esta ley, la autoridad deberá tener elementos de presión a través de la multa para que termine de ser un incentivo este modelo de negocio que provoca ruido y que el negocio entienda y, pues, que se exponga a pagar la multa y, en todo caso, lo que señala la ley, incluso a la clausura. Por eso es que se encuentran en ese rango. Además, yo mencionaría que, normalmente, como se ha actuado en este Congreso, lo hemos hecho en esta legislatura, es que, en el caso de las iniciativas de ingresos municipales, hay que recordar que los ayuntamientos tienen autonomía. ¿Por qué las leyes de ingresos pasan por el Congreso? Pues porque deben de ser leyes y los ayuntamientos no pueden dar leyes porque tienen que ser generales, aplicación general, etcétera, etcétera. Lo que nosotros cuidamos es que estén dentro de la legalidad y que no cometan una barbaridad. Es decir, este asunto está dentro de la legalidad, lo establece la ley y nosotros, en el análisis que hemos hecho en el órgano técnico, consideramos que están dentro de un rango justo porque, precisamente, lo que busca el tener estos rangos es que la autoridad tenga la capacidad de analizar y decidir si te vas hacia la baja o si te vas hacia arriba. Ese era el comentario, diputado Bruno. Sí, nada más, digo, nada más lo que quería establecer que no porque sea legal es justo. Es cuanto. Y, obviamente, el ayuntamiento está, digo, está en su derecho, pero en un derecho en el que se está estableciendo que se va al máximo de 500. Lo que estamos estableciendo es, porque ya es, digo, ya está dentro de la ley, ya es posible que cobren eso, pero ahorita lo que estamos estableciendo es que la multa va a ser de 500, que era lo que estamos estableciendo. Digo, permítame el comentario, pero lo justo no lo estamos decidiendo aquí. En todo caso, quien debe calificar esta falta administrativa determinaría qué es lo justo. Yo diría que algún vecino que sufre un restaurante que todas las noches sobrepasa los decibeles que las normas oficiales establecen y lo hace una noche sí y la otra noche sí y la otra noche sí, yo creería que 42.245 no es justo, deberían de ser 100 mil, un millón de pesos para que dejaran de hacer algo que va en contra, no solamente de la sana convivencia, va en contra de la salud de los propios ciudadanos y demás. Pero al final de cuentas, nosotros en este acto que estaremos llevando a cabo no estaríamos definiendo si es justo o es injusto, estaríamos poniendo rangos en función de lo que dice la ley para que la autoridad competente, revisando los casos específicos, puedan determinar en función de la justicia en qué parte de ese rango pone la multa correspondiente. No sé si haya algún comentario. Diputado Arturo, le damos la bienvenida y le damos cuenta de su presencia. Me disculpa por no haberlo mencionado. Diputado, quisiera que pusiéramos en particular a votación la propuesta que usted hace de modificación. Diputado Bruno. Sí, nada más las del ruido, por favor. Las del ruido. Entonces, si están de acuerdo, lo haría de la siguiente manera. Pondríamos a votación… Las voy a separar, ¿no? 4.1, 4.2, 4.3, 4.6. Si están de acuerdo, pondríamos a votación el 4.1, que es la de Guadalajara, el 4.2, que es la de Zapopan, el 4.3, que es la de Tlaquepaque, el 4.6, que es la de Tonalá. Lo pondríamos a votación en lo general y ahorita hago la propuesta en lo particular. Les pediría que quienes estén a favor en lo general de esta modificación, lo manifiesten levantando su mano. Estaría aprobado por unanimidad y pondría en específico la propuesta del diputado Bruno Blancas de que el tope máximo, en lugar de que estuviera hasta 500 sumas, en el caso de tres municipios, y en el caso de Tlaquepaque, de Tonalá, estuviera hasta 400 sumas, de Tonalá, el límite superior fuera de 200 sumas. Esa sería la propuesta en particular. Quienes estén a favor de esta propuesta, del diputado Bruno Blancas, les pido que lo manifiesten levantando su mano. Un voto a favor de la propuesta, en contra de la propuesta. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y en abstención, y en abstención del diputado Oscar. Luego entonces, al desecharse esta propuesta, la dejaríamos en los términos que está la propuesta del dictamen. Por lo tanto, daríamos por aprobado los dictámenes en esta comisión, el 4.1, 4.2, 4.3 y 4.6. Si están de acuerdo, entonces, pondría a su consideración el 4.5, que habla sobre la ley de ingresos estatal, el tema de la constancia de inexistencia, y el 4.7 de la ley de ingresos del municipio de Gómez Farías. Estos dos los pondría a votación de manera conjunta. Quienes estén a favor de su aprobación, les pido manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Y en el caso del 4.4, lo pondría a votación en lo particular, haciendo el señalamiento de que el dictamen que todos ustedes tienen viene en el sentido de que los incrementos estén en el 10% que se había solicitado originalmente, pero ante la propuesta de modificación que comentó el diputado Bruno Blancas, estaríamos haciendo una adecuación al dictamen para que los incrementos, en lugar del 10%, estén en el 4%. Lo estaríamos votando en esos términos, haríamos la corrección al dictamen para así subirlo a primera lectura al pleno del Congreso. Es correcto como lo hemos mencionado, ¿verdad? Entonces, quienes estén a favor de este dictamen con la modificación propuesta, les pido manifestarlo levantando su mano. Aprobado por unanimidad. Muchas gracias. En el punto 5, se da cuenta de diversas comunicaciones e iniciativas que se han recibido, en total 12 comunicaciones y 124 iniciativas. Voy a pedir un aumento de personal. Es broma. Todo se turna al órgano técnico de esta comisión para que se le otorgue el trámite correspondiente de conformidad con el artículo 102 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo. En el sexto punto del orden del Día de Asuntos Generales, se consulta si algún diputado desea hacer uso de la voz. Diputado Oscar, por favor. Muchas gracias. Bien, mi no llegada a tiempo aquí es porque al mismo tiempo ahorita tengo una reunión de trabajo en mi comisión, entonces estoy en las dos. Sí. Muchas gracias. Bien, comentar que en la Comisión de Movilidad también participo y también hice estas observaciones, pero es necesario hacerlas aquí por cuestiones de presupuesto. En este caso, dice, por medio de la presente, me permito manifestar las observaciones al Plan Estatal de Gobernanza y Desarrollo 2018-2024, que en calidad de integrante de esta Comisión de Hacienda y Presupuestos solicito se integre en el documento que al respecto se emita por parte de esta Comisión Legislativa. En este caso, es presupuestar el trabajo que se pueda generar respecto a las políticas públicas de movilidad que involucren de forma integral todas las dependencias a la Administración Pública Estatal, así como a universidades y organismos de la sociedad civil, con la finalidad de mejorar el transporte público considerando, entre otras cosas, varios puntos. Primero, A, Estudio Permanente de Origen y Destino de Rutas, B, Planificación Constante de Cobertura del Derrotero, C, Medición Contigua de Necesidades del Transporte de los Ciudadanos y Rentabilidad de Prestador de Servicio y D, Flexibilidad y Adecuación de Derroteros de acuerdo a los resultados de estudios comentados en los incisos anteriores. Eso es, la propuesta, es decir, que la propuesta vaya también respaldada con un presupuesto. Muchas gracias, presidente, y someto a consideración y además esta misma propuesta la hice a la Comisión de Movilidad en la cual también ahí soy secretario. Muchísimas gracias. Muchas gracias, diputado. Sirva para comentar que se les mandó un oficio hace algunos días a todos los integrantes de esta comisión para solicitarles que si tienen a bien hacer propuestas o recomendaciones al Plan Estatal de Desarrollo en la materia que le compete a esta comisión se pudieran hacer a más tardar precisamente el día de hoy. Ya hemos recibido aquí el documento del diputado Óscar. Quienes tuvieran alguna propuesta que hacernos llegar estaríamos en tiempo para recibirlas y aprovecho para mencionar que la intención sería convocar el lunes de la próxima semana a sesión de la comisión solamente para aprobar el documento de propuestas de esta comisión que estaríamos circulando seguramente el día de mañana o el jueves a todos ustedes por si tuvieran algún comentario que hacerle a este documento ya en función de las propuestas que incorporemos que ustedes nos hayan hecho llegar. No sé si alguien tiene algún tema quisiera tomar la voz no siendo así agotado el orden del día y siendo las 10 horas con 29 minutos se da por clausurada la novena sesión ordinaria de la comisión de asiento y presupuestos les agradecemos su presencia que tengan bonito día muchas gracias. Gracias.